Y aunque parezca que todo se perdió, siempre hay un beso que enciende tu ilusión. El código que escondes en tu piel, la llave para abrir tu corazón. Hola, bienvenidos. Esta tarde compartiremos la historia de una mujer separada que siente que lo más importante en su vida es su hijo. Narda, nuestra protagonista, debió ser padre y madre de Cristian e intentó darle una educación desprejuiciada y sin muchos límites. Ella está segura que gracias a la libertad que le ofrece a su hijo y a la amistad que sostienen, ha logrado una relación de mayor confianza y unidad. Sin embargo, Narda descubrirá que su forma de educar pronto le traerá grandes problemas a su hijo. Esta mujer sufrirá la pena más grande que una madre pueda sentir y solo luego de esta dolorosa situación intentará enmendar sus equivocaciones. ¿Podrá Narda cambiar el rumbo a tiempo? Veámoslo a continuación en Código Rosa. A mis 39 años, lo único importante en mi vida era mi hijo. Siempre fuimos él y yo, pues su padre nunca existió. Cristian era mi vida y lo eduqué con total libertad. No quería que me viera solo como una madre. Yo además quise ser su amiga. Pero esa opción le hizo mucho daño y tuvo dramáticas consecuencias en nuestras vidas. Así da gusto salir a pasear un sábado por la tarde. ¡Fresco! Es que tú literalmente paras el tráfico, mi querida Narda. Horacio, te voy a acusar con tu señora. Mi nombre es Narda y esta es la historia de una búsqueda por el perdón. ¡Escala real! ¡Escala ganadora! Bueno, mi hijo dice exactamente lo mismo, Roderito. Yo soy un ganador. Pero en realidad no sé muy bien a qué se refiere. Bueno, la verdad es que no le entienden que la mitad de las cosas que habla, po. Con esto de que a los 13 años usan la jerga, pero que te morís del terror. Lo que es la brecha generacional, ¿ah? ¡Ay! Fíjense que yo, con mi cristiancito, no existe esa brecha generacional. ¿Saben qué? Es que tenemos un nivel de confianza, de cercanía, que realmente apruebe todo. Nos contamos todo y me he encargado de educarlo con libertad, sin culpa, especialmente sin complejo. ¿Sabes qué? Eso se nota, ¿ah? Porque Cristiancito anda como de gozador por la vida. No te sientas mal, pero es que como que siempre andaba tan despreocupado, así, sin problema. Pero te apuesto que con todo lo abiertamente que eres, no eres capaz de hablarle de sexo. Mira, si existiera el papá, seguramente Cristian hablaría de sexo con él. Pero como el desgraciado desapareció hace 10 años, ese rol lo tengo que asumir yo. ¿Quién me queda? Yo no tengo ningún secreto con Cristian. Ninguno. Nos contamos todo. Yo no sé si tanta libertad sea tan bueno, fíjate. Lo que yo prefiero tenerle a mi hijo realmente las riendas bien cortas, porque imagínate a esta edad, cualquier equivocación podría, perdonando la expresión, pero cagarlo en la vida, ¿o no? Hola, ¿qué tal son? ¿Cómo estáis? Bien, ¿todo? Oye, ¿y es la Karina? ¿Una amiga? Buenas tardes. Cristiancito, yo voy a estar haciendo elíptica, ¿ya? Usted haga como que yo no he llegado. Disculpe, tía. A ver. Hasta donde yo sé, no tengo hermano. Así que tía tuya no soy. Ay, cambia la carita. La les supierais las veces que a mí los papás de mis pololos me encontraron así y más. Chau. Chau. Oye, qué buena onda tu mamá. Y la mía hubiera puesto el luita en el cielo. Ah, se la narra relajada. Son como mejores amigos, ¿cachai? De hecho, ella no me pide cuenta de mí, ni yo a ella. Oye, ¿y en qué estábamos nosotros? Ah, te estaba sacando la brusa. Oye, ¿a ella no le molesta que la tutez? No. De hecho, para ella es mejor, porque así, cuando nos ven en la calle, piensan que soy su sobrino y no su hijo. Qué ridículo. Oye, ¿nos vamos a quedar hablando de la narda o no? Desde que mi esposo me había abandonado por una mujer más joven, había cerrado las puertas de mi corazón. Solo me interesaba mi hijo. Mi vida era velar por la felicidad de él. Y si eso incluía que tuviera una sexualidad plena, yo estaba de acuerdo. Lo único que le advertía siempre era que no se enamorara, al menos no tan joven, para que nadie le rompiera el corazón como me lo rompieron a mí. Pronto me daría cuenta que mis consejos debieron ser diferentes. Mira, Karina, buena onda y todo, pero si te pasó lo que te pasó, fue por tu culpa. Bueno, haz lo que queráis, pero a mí no me llamís más. ¿Qué pasó? Nada, la Karina. Dice que pensó que después de que nos acostamos no iba a pasar nada, pero... Nada. Se quedó con los días y... Está embarazada. Gracias a su pequeño error de cálculo. ¿Qué? A ver, Cristian, tú me dijiste que se estaban cuidando. Me dijiste que tú te estabas protegiendo. Sí, pero no siempre. Además que tú pensabas que yo estaba tomando pastillas. Pensaste, pensaste. ¿A ti te parece bien pensar? ¿Por qué no te aseguraste? Te lo dije tantas veces, Cristian. Te di todas las herramientas para que tuvieras una sexualidad sana y protegida. No. ¿Será verdad? Porque, ¿sabes qué? Esta cabra chica me tica que es la típica. La típica que se enamora perdidamente del niñito perfecto y inalcanzable y cree que la única forma de agarrarlo es quedando embarazada. Sí, mira, ¿sabes cuál es el problema, Narda? Es que con lo poco que la conozco, sé que esperando agua me va a hinchar y a molestar, a molestar. ¡Ay, qué lata! ¿Y si te estás mintiendo? No, no creo. Si no se ve que sea una mina loca, ¿cachai? Además que es súper tradicional. Cristian. Ey. Quédate tranquilo. Yo voy a averiguar tú. Dile a esa niñita que se venga ahora a la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias. Mira, linda. En mis años de experiencia me ha tocado lidiar con mil y una como tú. Pero te voy a advertir una cosa. A mí las moscas muertas no me gustan. Yo no soy ninguna mosca muerta, señora. Yo de verdad me enamoré de Cristian. Para empezar, no se llama Cristian. Se llama Cristian. Con tilde en la A. Me está extendiendo Cristian. Y no me vengas con esas tonteritas de que te enamoraste de mi hijo. Por favor. Mira, mi hijo no va a caer en tu trampa. Señora, yo no le estoy haciendo ninguna trampa. Mira, más allá de eso. La que cometió un error fuiste tú. ¿Por qué no calculaste, no te imaginaste que podía quedar embarazada? Por favor, ¿en qué planeta vive? ¿Tú no conoces los métodos anticonceptivos? ¿No te suenan las pastillas, por ejemplo? A ver. Señora, usted es mujer también. Voy a tratar de comprenderme ya. Mis papás no me van a entender. Yo vengo de una familia tradicional. Además, mis papás son mayores. Ellos nunca me lo van a perdonar. Si yo les digo, ellos me van a echar de la casa. Y si me echan, ¿qué va a hacer de mí? Amigo, acabo de entender el problema de fondo. Lo que no voy a entender nunca porque me lo hiciste tan larga. Mira, yo ya había pensado en una suma. Y me imagino que con eso resuelve el problemita. Usted me está confundiendo. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Haz lo que quiera. Mira, tienes dos caminos. O te vas de vacaciones, te haces un aborto por ahí y vuelves como si nada hubiese pasado. O te compras mucha ropa maternal. Que por lo demás es horrorosa. Mira, lo único que hice es que mi hijo lo dejas en paz. Acostumbré a Cristiana que me viera como una amiga que le resolvía sus metidas de pata. Le decía que se cuidara, pero que lo pasara bien. No sabía que mis consejos harían que él transformara la libertad en promiscuidad. Arruiné la vida de mi hijo, que era lo que más quería en el mundo. Así que, no sabía que ahí está luego de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hijo había perdido el control completamente. Cuando supe que tenía sida era demasiado tarde. Ahora solo tenía que reunir fuerzas para lo que venía. ¡Ay, Cristian! ¡Dios mío! ¿En qué momento te gustaste tan mal, Cristian? No. ¡Chiria, mi amor! Por favor, ayúdenme. Necesito una ambulancia. Mi hijo está muy mal, por favor. Marta, te quería decir algo desde hace muchos años. Marta, dime lo que quieras, corazón. Te quiero, mamá. Ay, corazón, me cansa, calla. Te quería agradecer todo lo que le hiciste, mamá. Fue... por ser... lo más, mamá, fue la onda del mundo. Cristian. Te amo, mamá. Y cuando... y cuando... ya no esté aquí... cuídate. Lo pasamos bien. Pero... pero quizá llegó el momento... de portarse mejor. Cuídate mucho. Ahora que... ahora... que te vas a quedar sola. Cuídate. No, Cristian. No, Cristian. No, Cristian. 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 Cristian, no. No me dejés sola. Necesito la foto de mi computadora en una hora. Nadie sabe más que tú cómo manejar esta revista. Horacio, disculpa. No te escuché entrar. Ay, lo que pasa es que... me siento tan tensa. Siento que... mi tolerancia está... a un nivel bajísimo. Es lógico. Con la pérdida de tu hijo... lo que no entiendo es por qué estás viniendo a trabajar. Ah, porque me distraigo. Pienso en otras cosas. Es peor que algo en mi vacasa. A lo mejor... deberíamos vernos... un rato. Conversar. Comer algo rico. Vernos. Estar juntos. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Pero qué... qué tienes en la cabeza? Acabo de perder a mi hijo, que era la persona que más quería en el mundo. Y tú lo único que piensas es que más cueste contigo. Bueno, mira. Está claro que hoy no es el mejor momento para hablar contigo. Pero si cambias de opinión, me avisas. Tú sabes que... siempre estoy dispuesto para ti. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito un pico saco urgente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Disculpa que no te saludo con besitos, pero es que... estoy un poquito congestiona. ¿Entendí? ¿Qué estás haciendo acá? Hoy día es lunes. Día de podcast. La verdad es que... realmente de corazón. Pero nosotros con las chiquillas estuvimos conversando y... y la verdad es que no queremos que sigas viniendo a jugar con nosotras. O sea, no te podemos ver más, ¿me entendí? Yo sé que tú eres súper abierta de mente y lo vas a poder entender rápidamente, pero... Ay, qué malo. Tu hijo se murió de sida y nosotros también tenemos hijos, tenemos familia y hay que cuidarse, ¿me entendí? No es por ti, amiga. No es por ti. Ah, no. No es por mí. No es por mí. Tú y las demás se pueden ir a la misma mierda. Lo peor de todo es que estaban en lo cierto. Mi hijo murió por mi culpa. No supe educarlo. Yo lo maté. Lo maté. Te amo, mamá. Y cuando ya no esté aquí... Cuídate. Lo pasamos bien. Pero quizás llegó el momento de portarse mejor. Ahora... que te vas a quedar sola. ¿Qué te vas a quedar sola? Cuídate. Qué bueno que cambiaste de opinión con respecto a vernos. Podría ser preferido que nos juntáramos en otro lugar. ¿Qué? Sabes que tengo poco tiempo. Y Laura hace demasiadas preguntas y tardo mucho. Paro, Horacio. Si te pedí que nos juntáramos es porque tengo algo importante que decirte. Quiero que terminemos. ¿Tú me estás dejando a mí? Esto se acabó. ¿Me puedes decir por qué le dijiste a la secretaria que embalara mis cosas? Estás despedida. Qué cobarde. Qué poco hombre. Mira, si no puedo tenerte como amante, no tiene caso que estés aquí. Hay millones de mujeres que matarían por estar en tu sitio. Y de seguro que no tendrían esos reparos morales que te han bajado ahora. Mira. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Soy yo, Lesa! ¡Ándate! ¡No quiero ver a nadie! ¡Nata, ábreme, por favor! ¿A qué viniste? ¿A humillarme como lo han hecho todas porque mi hijo murió de sida? No, Nata. Estás muy equivocada. Yo vengo a disculparme por lo que hicieron nuestras amigas y a decirte que yo no estoy de acuerdo con Eugenia. Por eso estoy aquí y quería que lo supieras. ¿Puedo pasar? Perdona el desorden. Perdona mi facha. Pero te juro que ha sido un día horrible. Llora, Narda, llora. Perdí a mi hijo. Perdí mi trabajo. Mi amiga me dieron la espalda. ¿Qué más va a pasar? Te juro que no sé si voy a resistir. No lo sé. Equivoqué mi camino y ahora estaba sola. Quería recomponer los pedazos de mi vida pero ya no había nada que me animara a seguir adelante. Mi hijo era lo que amaba más que a mí incluso. Lo echaba mucho de menos. Estaba tan sola. Siempre me jacté que me gustaba no tener a nadie. Pero sin Cristian esa soledad se volvía insostenible. insostenible. sentía un vacío. Un vacío inmenso dentro de mi corazón y tenía miedo de nunca volver a llenarlo. Esta muchacha. ¿Hijo de tu hijo? Sí. Mi nieto. Te juro, Nela. Trato de pensar cómo. ¿Cómo pude ser tan egoísta, tan mala? Dejé. Mira a esa niña. La eché. La boté de mi casa y ni siquiera me importó que se hubiera un hijo de Cristian. Perdóname lo que te digo, Narda, pero lo que hiciste fue horrible. Ni siquiera me enteré si ese niño nació. Mira, yo lo único que quería era que que nada ni nadie le arruinara la vida a mi niño. Que disfrutara su juventud. O sea que ni siquiera sabes si ese niño nació o no. 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 Por eso necesito encontrar a Karina. Yo necesito encontrarla. Necesito pedirle perdón. Necesito remediar. Aunque sea uno de los errores que he cometido en mi vida. Aunque sea uno. Te juro que si ese niño estuviera vivo sería como si mi Cristian volviera a la vida. Amiga, no quiero que lo tomes a mal, pero Cristian murió. Si ese niño estuviera vivo sería como la prolongación de la vida de Cristian. Pero sería tu nieto, no tu hijo. Mira, Nela, yo entiendo que con con todo lo que te he dicho, con todo lo que has visto, te parezca una loca. Pero estoy cuerda. Estoy muy cuerda. Y yo lo único que necesito ahora, lo único, es encontrar a Karina y pedirle perdón. Que me perdone. Bueno, ¿y entonces qué estás esperando para buscarla? Ya la he buscado por todos lados, Nela. Ya no sé dónde va a buscar. Pero busca entre las cosas de Cristian en el anuario de su colegio. Ya me fijé en todo. No era compañera de curso y al parecer ni siquiera era compañera de colegio. Ay, Nela. ¿Qué? Ahí la tengo. ¿Qué? Nela, la tengo. Yo ya sé de dónde sacar el apellido a esa niña. El cheque. El cheque que le di hace cinco años. Debe tener su nombre y su apellido. Ay, Nela. Por suerte soy cachunera y guardo todas las chequeras. Gracias por recibirme. Bueno, oye. Así que llamaste porque quieres ubicar a una persona a la que le diste un cheque hace cinco años atrás. Sí, Armando, traje el talonario para que sea mucho más simple. Guardo todos los talones. Ah, bueno, pero no es necesario. Con los datos que me diste en el correo es suficiente. Entonces, ¿tienes los datos? Bueno, efectivamente el cheque fue cobrado poco tiempo después por la misma persona. Y respecto a los datos, si bien los tengo, pero es información confidencial. Aún así, yo hablé con un amigo que trabaja revisando estados financieros para crédito y aquí están los datos de Karine Martínez. Son datos de hace cinco años atrás, pero yo creo que pueden servirte. Gracias. Como te digo, el banco no funciona normalmente esperando esta información, pero como a ti te conozco hace tanto tiempo, veo que no te acuerdas de mí. Ay, deberías acordarme. Yo, yo soy Armando Aguirre, estudiamos junto en el colegio. Ay, qué plancha. Perdona. Ay, Armando, perdona, pero no me acuerdo para nada, para nada. No me suena tu nombre del colegio. Bueno, si no te suena el nombre, a lo mejor el sobrenombre. A mí me decían el Albóndiga Aguirre. ¿Albóndiga? Oh. Albóndiga del colegio. No. Bueno, es súper raro que no te suena el sobrenombre porque ese me lo pusiste tú. Yo te puse Albóndiga. Sí, sí. Broma. Es broma. No, bueno, yo te puse Albóndiga. Ay, perdona, perdona, Armando, perdona. Te causé algún trauma, no sé, tuviste que ir al psicólogo. No, por favor, no, son cuestiones de cabros chicos, no. Pero y como ves, la albóndiga ya no está tan redonda. No. Ay, Armando, bueno, igual doy, doy gracias de que esta información me la está entregando alguien de confianza. Sí, sí, está bien. ¿Te llamo mañana? Sí, no hay problema. Que estés bien. Nos vemos. Señora Meche. Pachita, menos mal que te pudiste arrancar de la tienda. Sí, nada, le dije a mi supervisor que estaba el cachorro enfermo, así que me dejó salir antes. No sé qué haría ser usted, señora Meche, gracias por cuidarlo. Oye, perdona que me meta en lo que no que me corresponde, pero ¿y el papá de tu hijo? ¿Acaso él no te puede ayudar? Ay, señora Meche, mire, cuando yo le dije al papá de mi hijo y a su mamá que yo estaba esperando guagua ellos me dieron la espalda, así que no veo por qué me van a ayudar ahora. Además que yo ya tengo asumido que somos mi hijo y yo en el mundo, nadie más. Pero ¿cómo no vas a tener un familiar que te preste la mano? Escucha, no siempre la vida es como uno es, no es como uno siempre quisiera, pero bueno, así es la cosa y yo sé que me la puedo. Ya, voy a buscar al niño adentro. Permiso, ya. Entonces fuiste a la casa de la tal Karina. Sí, fui. Y el padre me cerró la puerta en la cara y la madre murió. ¡Ay, ya! ¿Sabes qué me dijo? El padre me dijo que hace cinco años que no tenía hija y que cuando se enteraron de que Karina iba a ser madre soltera, la madre murió literalmente de pena. Después, bueno, Karina decidió irse de la casa y él no la detuvo. ¿Te das cuenta, Nela? Tanto el padre como yo la dejamos sola a esa pobre niñita sin importarnos nada. Amiga, mira, lo bueno es que tú cambiaste, ¿sí? Y te diste cuenta de tus errores y tu arrepentimiento de verdad. Y ahora estás haciendo todo por corregir tus errores. Sí. Mira, Nela, aunque ese niño no haya nacido, ¿te das cuenta que si esa niñita abortó es mi culpa también? Pero si nació, yo tengo que encontrar a ese niño. Mira, yo le pregunté a mi marido por tu encargo y me dijo que no conocía a ningún detective. Así que quizás lo vas a tener que buscar por tu cuenta, ¿no? Mira, no me importa y si tengo que pagar lo que tenga que pagar yo a ese niño lo encuentro. Oye, Narda, no te des vuelta pero a mi derecha hay un tipo que no te quita de los ojos de encima. ¿Lo conoce? Es Armando. Es el encargado de la banca de personas. Él me está ayudando a encontrar a Karina. ¿Es el que me dijiste que le decían en la albóndiga? Sí. Ah, pero yo no lo veo nada de redondo. Es más, es muy guapo, viene para acá. Hola, Narda. Proincidencia después de tanto tiempo de escucharnos dos veces en un mismo día. Hola, Yusel, Nela. Hola. Oye, ¿pero te puedes sentar acá con nosotras? No. Tú sabes que él trabaja en un banco. Yo me imagino que debe estar tremendamente ocupado, ¿no? No, la verdad es que no tengo muchas cosas que hacer. Le voy a decir a la niña que tenga mis cosas para que... Reggio. Bueno. ¿Tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Sí, pero es guapísimo y además se nota kilómetros que está interesado en ti. Y no tiene anillo de matrimonio. Mira, aunque no tenga anillo, que esté súper, hiper libre, lo que menos me interesa a mí en este momento es el amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? No quiero que alguien me vuelva a hacer daño como lo hizo el estúpido de mi ex. Yo no quiero nada en cambio. ¿Y todo eso que me has dicho de no sentirse sola? Ya, porque tú tienes que seguir tu vida. Tienes que reconstruirla. ¿A ver, te parece poco? Cambiar de trabajo. Estoy buscando a mi nieto. ¿No te parece poco? ¿No estoy reconstruyendo mi vida? Tú sabes muy bien que me refiero a otra cosa. ¿Y sabes qué? Me acordé que tengo que hacer algo muy importante así que no te voy a poder acompañar. ¿Qué? No, no siempre. No los voy a poder acompañar. Me tengo que ir, pero los dejo muy buena compañía. Ven a mamá, a pala. Yo también te quiero. Chao. Chao. Estén muy bien. Gracias, igual. Oye, ¿y estás casada? No. Jamás me he casado. Tuve una relación bastante larga con el papá de mi hijo. Bueno, Cristiancito y yo nunca más lo vimos. Por eso yo creo que generamos esa cosa tan rica con Cristian. Éramos los dos contra el mundo. Mi única familia. ¿Y yo te puedo ayudar en algo? Gracias. Tengo algunos asuntos del pasado que resolver. Me imagino que cuando los resuelva voy a sentir mi alma más en paz. Por eso ando buscando a esa chica que cobró el chiquito. Tengo una deuda moral con ella. Pero no sé cómo encontrarlo. Mira, yo no sé si es que pueda ayudar mucho, pero yo tengo un amigo en el registro civil. A lo mejor él la puede ubicar en la base de datos. ¿En serio? Supongo. Muchas gracias. Tú no tienes nada que agradecerme, Hernán. Bueno, yo te aviso cuando me contacte con mi amigo, entonces. Estuvo muy rico el café. Mejor la compañía, sí. Hay que repetirlo. Ya, pero hay algo que yo no entiendo, po. Tú trabajas y colaboras en asociaciones de ayuda para la mujer y tú no te ayudas en nada, po. Venga, yo sé que el pasado no lo puedo borrar, pero al menos lo puedo corregir. Y pásalo, yo tengo que encontrar a Karina. ¿Qué será? ¿Qué sé yo? ¿Señora Narda Guerra? Sí, señor. Esto es para usted. Antonio, muchas gracias. Gracias. Salud. ¿Y esa? ¿Y esa? Mira, yo te dije que la albóndiga se estaba muriendo de ganas por ti. ¿Qué trata? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, Lola. Ay, el expediente de Karina. Y viene con la dirección del trabajo. ¿Qué? ¿No te estás esperando para ir corriendo ahora? ¿Dónde está mi llave? Lo primero que tienes que hacer es calmarte. Repirar hondo, profundo. Eso. Luego, vamos a revisar con calma el expediente. Luego, vas a llevar a la albóndiga y le vas a agradecer. Y luego, con calma, vas a ir a buscar a Karina. Te juro que no sé que hubiese hecho sin tu apoyo, amiga. Voy a buscar a Karina. Ay, todavía tiene fiebre. yo no debería ir al trabajo, ¿sabes? Ay, mujer, te van a terminar echando de la tienda. Anda nomás, yo me quedo cuidando al niño. Que se le haya ocurrido hacer esta tontera de venta nocturna hoy día, o... Ya, pero anda, tranquila, yo me quedo cuidando al cristiancito, no te preocupes. ¿En serio, señora Meche? Pero cualquier cosa usted me llama, ¿ya? Ay, obvio, mujer. Cualquier cosa yo te llamo. Anda nomás, ¿ya? Ay, gracias. Te quiero mucho. Chao, te quiero mucho. Chao. Gracias, señora Meche. Chao. 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 No te acuerdas de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de la mujer que humilló cuando más la necesitaba? Karina, yo puedo entender tu odio, pero por lo mismo te está buscando hace muchísimo tiempo. Tenemos tanto que conversar. A ver, señora, no se equivoque ya. Usted y yo no tenemos nada que conversar. Me dejó todo súper claro hace años atrás cuando yo estaba embarazada, ¿se acuerda? Mire, ¿sabés qué? Si no va a comprar nada, por favor, váyase. Si mi jefe viene y me pilla que estoy acá conversando, me va a meter en un tremendo problema. Karina, te pido cinco minutos. A ver, señora. Si no va a comprar nada, por favor, váyase ya. Karina, ¿usted de nuevo acá? Karina, ¿pero qué quiere, señora? Karina, por favor, necesito que me escuche. Tengo muchas cosas que aclarar, ¿eh? Que conversar contigo, por favor. Bueno, lo siento. Yo no la voy a escuchar. Karina, me tienes que escuchar. A ver, señora. Yo ya no soy esa misma niña chica que usted humilló hace años atrás. Karina, ¿usted no me va a venir a decir a mí lo que tengo o lo que no tengo que hacer, me escuchó? Karina, te lo ruego. Karina, yo estoy muy arrepentida por lo que te hice hace años atrás, pero por favor, te lo ruego, te lo imploro. Perdóname. ¿Esto es una broma? ¿Usted pidiéndome perdón a mí? Sí. ¿Yo? La misma, la misma que te dio la espalda cuando estabas embarazada. Ahora te ruega, te implora perdón. Va a tener que quedarse con su culpa nomás. Yo no la voy a perdonar nunca. Permiso. Karina, al menos dime qué pasó con ese niño que acabas de esperar. Mire, ni a usted ni a su hijo les importó a ese niño cuando estaba en mi vientre, ¿verdad? No veo por qué ahora les va a importar. Por favor, se lo digo. No me busque más. Señora Meche. Ay, Karina, qué bueno que llegaste. El niño todavía no se mejora. A ver. ¿Mi amor? ¿Cristiancito? Mi amor, llegó la mamá. ¿Está inconsciente, parece, señora Meche? Mi amor. Ayúdeme, lo voy a llevar al hospital. Ya. Mi amor, ven. Ayúdeme rápido, señora. Abrígalo bien. Me hable el gorrito. Pero, Karina, ¿él es tu hijo? Señora, por favor, no es el momento. ¿Qué le sucede? Está enfermo, tengo que llevarlo al hospital. Es urgente un taxi, por favor, señora. ¿Enfermo? ¿Enfermo de qué? Karina, ese es mi auto, yo lo llevo. Pero, por favor, no es momento de recetimiento. Súbete. Quédate tranquila, Karina. El niño aquí está bien atendido. Que mi hijo es todo lo que yo tengo en la vida. Yo me muero si le pasa algo. Karina, a tu hijo nada le va a pasar. Karina, lo arrogué tanto, Cristian, tanto, que me ayudara a encontrarlo. Que estoy segura que desde el cielo nos va a ayudar a que tu hijo esté bien. ¿Cómo? ¿Desde el cielo? Karina, Cristian murió. Pero, ¿cómo? No, no lo puedo creer, no puede ser. Fue mi culpa. Lo eduqué tan mal. Me he equivocado tanto. Y te juro, Karina, que no hay día en que no me recrimine lo mala que fui contigo. ¿Cómo te eché? Por eso te pido que me perdones. Karina, te lo ruego. Te lo ruego, Karina, perdóname. Te juro que voy a hacer lo que tú quieras. Si quieres desaparezco de tu vida, nunca más veo a tu hijo. Haré lo que quieras. Y te juro que lo respetaré. Pero te lo suplico. Perdona a esta madre que perdió a su hijo. Mi hijo se parece mucho a su papá. Por eso le puse Cristian. Con ti del lado. El niño ha reaccionado. Pregunta por su mamá. Ah, qué maravilla. ¿Dónde está? Voy a pasar a verlo. Está en Terepia Intermedia, cuarto 112. Gracias. Muy bien. Doctor, te compré. ¿Qué es lo que tiene el niño? A ver, es una neumonía que se agravó. Ya está estabilizado. No hay nada que tener. ¿Y es solo eso? ¿No tiene nada más? Solamente eso. Es un niño completamente sano. ¿Cuál es su duda, señora? ¿Quiere acompañar? Ahora voy, Karina. Doctor, necesito por favor que a mi nieto le hagan el test de Lisa. Su padre murió de sida. Ok, lo entiendo. Mire, voy a llevar una solicitud. Pero es explicarle que el niño no aparenta contagio alguno. Y si en todo caso, si así fuese, le explico. El contagio es solo a través de la madre al feto, no a través del padre. No hay nada que temer, señora. Tranquila. Gracias. Muy bien. Cuarto 112. Gracias. Muy bien. Hijo. Mi amosito. Chiquitito. Mi amor, quiero que conozcas a alguien. Ella... Ella es tu abuelita. Señora, sé que sí. Ella es tu abuelita. Se llama Narda. Mi abuelita. Sí. Siempre que ha ido a tener una abuelita. Mamá, tengo sueño. ¿De sueño? Ya, mi amor. Descanse, ¿ya? Nosotros con la señora Narda, con tu abuelita Narda, tenemos muchas cosas que hablar. Así que quédate tranquilito, ¿ya? Vamos a estar acá. Gracias, Dios. Por esta oportunidad. ¡Amari! ¡Amari, corazón! Te traje un regalo para tu cumpleaños. ¡No! ¿Un regalo para mí? ¡No! ¡Ay, qué herida! ¡Ay, qué herida! ¡Qué herida! Muchas gracias. De premio, leche con chocolate. ¡Este con la abuela malcriadora! ¡Ah! ¡Para eso estamos las abuelas! ¡Para regalonear un nieto! ¡La madre está para educar! Pasen, ya Perdón, no traje regalo No traje regalo, como decía, pero sí tengo una pregunta Guau ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar por mi beso? Porque ya son varios años Te tengo una respuesta Ni un día más Me había equivocado tanto en la vida Que a puro golpe y porrazo mi destino me hizo abrir los ojos Al final me di cuenta que todo tiene su razón de ser Lo bueno es que pude remediar a tiempo ciertas decisiones cerradas que había tomado Pues como dice el dicho Te caes una vez, te levantas otras diez Había cambiado, había aprendido Y tenía una nueva familia que estaría conmigo Cada vez que lo necesitara Y mi cristiana había vuelto a mí Solo que esta vez no me daría permiso para cometer errores Narda por mucho tiempo sintió tener todo bajo control Sin embargo, la vida le mostró que para ser padres no hay recetas 100% exitosas ¿Te has equivocado con tus hijos? ¿Sientes que puedes evitarles todo el daño y el dolor? ¿Cuál ha sido el peor error de tu vida en la crianza de tus hijos? Comparte con nosotros tus experiencias y sé parte de este programa ingresando a mega.cl Recuerda que tenemos un espacio para ti Gracias por acompañarnos Nos vemos en otro emocionante capítulo La llave para abrir tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!